No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Mujeres para el agua para nacer, guarda con una patina de la hipotética. Mujeres para el agua para nacer, guarda con una patina de la hipotética. Dale alcohol, prende la boca y el alcohol, y prendelo, esto se salió de control, y síguelo. Mujeres para el agua para nacer, tuve un buen patina en la hipotética. Mujeres para el agua para nacer, tuve un buen patina en la hipotética. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? que literalmente translates a I don't bargain, pumpkin fucker.